¡Echa pa' allá! ¡Toma y dame! El señor Mr. Kelly Algo para bailar de la sonora matancera Y la voz de Tony Díaz Esto nos dice, señor Mr. Kelly, para usted ¡Ahí le va! ¡Lávele pinche, Félix! Vamos a bajarle tantitas revoluciones a la rola Para mi amigo, mi gran señor Mi amigazo del alma, el señor Mr. Kelly Con todo el cariño, desde la ciudad Del smog, ¡ahí va! Saludos para mi carralito Hasta la ciudad de Dallas, Texas Jaime López Mi carralito Lucas ¡Levántate papá! ¡Levántate papá! ¡Van para Kitty! Para Jaime López ¡Sí señor, un saludote! Sube bailar Amparadья ¡Ban para Kitty! Super Congo ¿Cuál fue la que me pediste, papá? Ya se me olvidó Sube bailar Sube bailar ¡Ban para Kitty! ¡Ban para Kitty! Sube bailar Pues sí, estoy leyendo lo que me dice Seguió mi pinche saludo, ¿qué? Pues sí, lo estoy leyendo, Mone Sussan Pero a veces en el chat general no alcanzo a leerlo ¿Por qué? Porque me llegan muchos Ahí viene la descarga para el señor Mr. Kelly Suena Ibiza Sabroso Música Ya viene su rolita para mi canalito El Espinoso Es todo chica, ahí va No, está malito mi canalito este Está convaleciendo allá En la ciudad de Dallas, Texas Mi gran amigo del alma Híjole Levántate cabrón Quiero verte Quiero escucharte y ya escucharte bien Jaime Levántate papá Ven Dios y adelante papá Ok Acá te espero No importa que sea Que sea tarde Yo acá te espero Ok Pero quiero verte de pie Ok Jaime López Y me estás escuchando verdad cabrón Saludos para mi mami Isabel Cortés De parte de Elena y Alonso También de parte de Sandy Cortés A González Perdón Ay gracias De verdad muchísimas gracias Este híjole Cómo agradecer tantos tantos este Tantos saludos y tantas este Cosas tan bonitas que me dicen en los mensajes No como otros allá de Santa Rosa California Que nomás entran a agredirme Pero pinche Espinoso algún día me la vas a pagar Pero bueno 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 Ese es otro rollo Dice por aquí Joel Aguilar Está transmitiendo O ya se terminó Compadre Joel Estoy transmitiendo No manches ya métete papá Mi compadrito Joel Aguilar Allá en Santa Cruz Atizapán Un saludote Para mi carnalito también El famosísimo Espinoso Ahorita te pongo tu rola Ya la tengo aquí en la mano papá Ok Ahorita te la pongo Pero antes vamos a poner para Para Eva González Esto nos dice y suena Cambiándole Un poquito al ritmo También para dedicársela Muy especialmente para mi amiga Que le encanta esta música El tema nos dice Y suena también para Conchita Cortés Ángel Ángel malvado Para la vida